Segundo bloque de nuestro programa, lo vamos a iniciar con la palabra de Adrián Barró, director de la Asociación Argentina de Criadores de Hereford. Él hace referencia a un convenio que recientemente se ha firmado con un organismo de investigación y transferencia tecnológica para tratar de medir la huella de carbono y evidentemente tratar de participar a aquellos criadores que soliciten este tipo de servicios. Fue un convenio que nos llevó mucho tiempo elaborarlo, pero la temática fue propuesta por el actual presidente, Jorge Colinet, es el tema de los famosos bonos de carbono. Hay asociaciones que ya esto lo venían trabajando antes y nosotros decidimos hacerlo directamente con INTA porque consideramos que eran las personas que más experiencia tenían sobre el tema y más federal. Este convenio lo venimos trabajando con presidente de INTA, dos presidentes, porque fue el anterior y después el actual, tuvieron excelente predisposición, nos pusieron a su disposición las mejores personas y más capacitadas que tienen de todo el país porque este va a ser un programa federal en el cual hay gente que ya está muy interesada de Patagonia, gente de Entre Ríos, gente de zona pampeana, gente del oeste. Estos tienen que ver con todas las cuestiones que estamos viviendo a nivel mundial en el cual están pidiendo algún grado de precisiones en cuanto a la manera de producir y los socios de la JEREFOR también tienen demandas en cuanto a qué, cómo podemos hacer para estar adentro del barco cuando el barco zarpe. Bueno, y de eso se trata. Así que fue un convenio que para nosotros haberlo firmado cuando se cumplen los 100 años de la asociación y nada menos que con el INTA y tener la presencia del presidente, vice, miembros de consejo directivo, miembros de centros regionales, fue un acontecimiento muy lindo ayer. ¿Y en qué consiste exactamente, digamos, qué tienen que hacer los productores? ¿Tienen que empezar a medir para arrancar a meterse en el programa? Bueno, mira, justamente lo que yo te comentaba, que INTA ya tiene mucho del camino ya recorrido, tiene que ver con esto, que va a disponer de esos profesionales que van al campo y ya hay muchos datos que están tomados. El camino va a ser más rápido. Entonces, no es que el productor tiene que salir de cero, por supuesto que va a haber mediciones, corroboraciones a campo y todo, cada productor tiene que hacerse cargo de los costos, que esto implica, pero al tener ya el INTA tantos datos tomados y de diferentes puntos del país, el proceso va a ser más rápido. Entonces, esto es lo novedoso que tiene para la asociación de JEREFOR el haber firmado un convenio con INTA. Y al productor, ¿qué ventaja le da después a nivel mercado poder haber certificado su huella de carbono? Bueno, bárbaro, mira, en realidad los del INTA nos corrigió, nos dijeron, no es bono de carbono, son créditos de carbono, bien tomado. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? El productor empieza con todo este programa y lo que hemos firmado nosotros como acuerdo es que el INTA llega hasta la tranquera. ¿Eso qué quiere decir? Que de la parte comercial, o sea, la venta de esos créditos de carbono que el productor va a tener, se hace cargo cada uno y cada uno elige su certificadora. Pero la JEREFOR le brinda todo el andamiaje, lo ayuda a tomar contacto con esto que parece ciencia ficción y hoy está en la calle ya. Entonces, habiendo llegado a ese paso, después las certificadoras comercializarán con el productor directamente, dirán, mira, tengo gente que está demandando esto de Bélgica, de Holanda o de Malasia o, no sé, alguna multinacional necesita esto y, bueno, justamente lo que propone la asociación es la parte base que es lo más difícil, que haya masa crítica para que el INTA pueda tener más datos, que al INTA le sirve y a la asociación le sirve porque es un servicio más al socio. Cuando hablas de crédito de carbono, ya estamos partiendo de la base que son huella positiva de carbono en cada establecimiento. ¿Qué sería lo que balancea o incluso tira la balanza hacia el lado positivo? A ver, yo produzco ganadería en una zona agrícola, te cuento, de Santa Fe, me encanta lo que hago y cuando a mí me dicen que las vacas tienen problemas con el metano y todo, vos tenés que ver la vida útil que tienen todos esos gases en la atmósfera. Bueno, hay gases que son realmente terribles, que tardan cientos de años en desaparecer de la atmósfera, no es el caso del metano, primero. Segundo, cuando uno hace ganadería y con el sistema que tenemos en la Argentina, esas plantas que captan el carbono de la atmósfera, uno lo vio en la secundaria, en la primaria, la fotosíntesis, todo eso, y todo tiene que ver con esto. O sea, las plantas captan el carbono, la vaca come ese pasto, que ese pasto ha captado carbono de la atmósfera, y lo transforma en carne. Ahí está justamente la producción de metano, porque la vaca tiene cuatro estómagos que le permite comerse un pedazo de diario y transformarlo después en carne. O sea, la celulosa, que es la de las plantas, la transforman en carne gracias a esos cuatro estómagos. Parte de ese proceso es la producción de metano. Pero vuelvo a repetir, es un gas que con el sistema de producción a campo que tenemos nosotros, o sea, mucho, mucho pasto transformado después en carne, en la Argentina se ha probado científicamente, y lo decimos en todos los congresos internacionales, en los cuales Argentina asiste, que Argentina es uno de los que emite menos dióxido de carbono a la atmósfera, menos metano a la atmósfera, por el sistema de producción que tenemos. Bueno, finalmente, ¿qué tienen que hacer los productores de Hereford que quieran subirse a este programa? Mira, contactarse con la asociación, estamos de lunes a viernes, por supuesto, los teléfonos están por internet, hablen, pregunten, y bueno, les va a gustar. Es algo del cual todo el mundo habla de esto, y bueno, hay que empezar a hacerlo en la práctica. Así que los esperamos. ¡Gracias!